cuando hable con alguien no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo siga acentuando si es posible que los dos tienden al mismo fin y que la única diferencia es de método y no el propósito haga que la otra persona diga sí sí desde el principio evite si es posible que diga no un no como respuesta dice el profesor over street es un obstáculo sumamente difícil de vender cuando una persona ha dicho no todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo mismo tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error pero de todos modos tiene que tener en cuenta su precioso orgullo una vez dicha una cosa tiene que atenerse a ella por lo tanto es de primordial importancia que lancemos a una persona en la dirección afirmativa el orador hábil obtiene desde el principio una serie de si es como respuesta con ello ha puesto en movimiento en la dirección afirmativa los procesos psicológicos de quienes lo escuchan es como el movimiento de una bola de billar impulsesela en una dirección y se necesita cierta fuerza para desviarla mucha más para enviarla de vuelta en la dirección opuesta son muy claros aquí los patrones psicológicos cuando una persona dice no y en realidad quiere decir si ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de dos letras todo su organismo glandular nervioso muscular se aúna en un estado de rechazo suele haber en un grado de minuto pero a veces es perceptible una especie de retirada física o de prontitud para la retirada todo el sistema neuromuscular en suma se pone en guardia contra la aceptación por lo contrario cuando una persona dice sí no se registra ninguna de estas actividades de retirada el organismo está en una actitud de movimiento positivo aceptable abierta por ende cuantos más si podamos incluir desde un comienzo tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra proposición final es una técnica muy sencilla esta respuesta afirmativa y cuán descuidada a menudo parece que la gente logrará un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación si hacemos que un estudiante o un cliente o un hijo o un esposo o una esposa diga no en un comienzo necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa el empleo de esta técnica del sí sí permitió a james everson cajero del greenwich savings bank de nueva york obtener un nuevo cliente que en el caso contrario se habría perdido este hombre relató everson entró a abrir una cuenta y yo leí la solicitud acostumbrada para que la llenara respondió de buen grado algunas de las preguntas pero se opuso rotundamente a responder a otras antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas yo habría dicho este futuro cliente que si se negaba a dar la información al banco tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces tal cosa naturalmente un ultimátum como ese me daba la impresión de mi importancia demostraba que yo era el que mandaba y que no se podían desobedecer las reglas del banco pero esa actitud no causaba por cierto una sensación de bienvenida y de importancia al hombre que entraba a confiarlo sus depósitos esa mañana resolví emplear el sentido común decidí no hablar de lo que quería el banco sino lo que quería el cliente y sobre todo resolví lograr que me dijera sí sí desde un principio le dije que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria pero agregué supóngase que al morir tiene usted dinero en este banco no le gustaría que lo transferiríamos a su pariente más cercano que tiene derecho a ese dinero según la ley si es claro no le parece pues que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que en el caso de morir usted podamos cumplir sus deseos sin errores ni retrasos si dijo otra vez el hombre se suavizó y cambió la actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco sino para el suyo antes de retirarse este joven no solamente me dio una información completa sino que por indicación mía abrió una cuenta auxiliar por la cual designaba a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre comprobé que al hacerle decir sí sí desde un comienzo y había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido a todas las cosas que yo quería había en mi territorio un hombre aquí en nuestra compañía deseaba vender motores nos contaba otra vez el señor joseph allison vendedor de la westing house mi predecesor lo había visitado durante 10 años sin conseguir nada cuando yo me hice cargo del territorio seguí insistiendo durante tres años sin lograr nada por fin al cabo de 13 años de visitas y esfuerzos conseguimos venderle unos pocos motores yo tenía la seguridad de que si esos motores daban buen resultado nos compararía varios centenares estas eran mis esperanzas yo sabía que los motores darían resultado de modo que cuando lo visite tres semanas más tarde iba encantado de la vida pero no me duró mucho el entusiasmo porque el jefe mecánicos de la fábrica me recibió con este sorprendente anuncio allison no puedo comprarle más motores porque quede atónito porque esos motores recalientan mucho no se les puede ni tocar yo sabía que de nada serviría discutir muchas veces lo había intentado infructuosamente pensé pues en obtener por respuesta sí sí bien dije escuche señor smith estoy en un todo de acuerdo con usted si esos motores recalientan demasiado no deben comprarlos más debe tener más motores que no se recalientan más de lo establecido por los reglamentos de la asociación nacional de fabricantes eléctricos no es así advirtió que era así ya había obtenido mi primer sí la asociación de fabricantes eléctricos dice en sus estipulaciones que un motor debidamente construido puede tener una temperatura de 72 grados fahrenheit sobre la temperatura ambiente es así si combino es así pero sus motores recalientan mucho más que eso no discutí con él sólo le pregunté qué temperatura hay en la sala de los motores a dijo unos 75 grados fahrenheit bien si la sala está 75 grados y usted le agrega 72 se llega a un total de 147 grados fahrenheit no se quemaría la mano si la pusiera usted bajo un chorro de agua caliente a una temperatura de 147 grados fahrenheit otra vez sido obligado a responder afirmativamente no sería una buena idea pues no poner la mano en esos motores si me respondió creo que usted tiene razón continuamos un rato la conversación y por fin mi interlocutor llamó a su secretario y concluyó conmigo un nuevo negocio para el mes siguiente necesite años de tiempo y mucho dinero en negocios perdidos antes de aprender que discutir no da beneficios que es mucho más provechoso interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir sí sí desde un principio eddie snow patrocinador de nuestros cursos de oakland california cuenta cómo se volvió buen cliente de un negocio sólo porque el propietario logró hacerle decir sí sí eddie se había interesado en la casa con arco y flecha y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en un negocio de artículos deportivos en una ocasión en que su hermano fue a visitarlo quiso llevarlo de casa con él trató de alquilar un arco en ese mismo negocio el empleado que atendió a su llamado telefónico le respondió sin más que no alquilaban arcos de modo que llamó otro negocio he aquí su relato de lo que pasó me respondió un caballero muy agradable su respuesta a mi pedido de alquiler fue totalmente diferente a la que había recibido en el otro negocio me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos porque no le resultaba rentable después me preguntó si yo había alquilado alguna vez un arco le dije que sí que lo había hecho años atrás me recordó que probablemente yo habría pagado entre 25 y 30 dólares por el alquiler volví a decir que sí entonces me preguntó si yo era de la clase de personas a las que les agrada ahorrar dinero naturalmente respondí que sí me explicó que tenían equipos de arcos con todos los extras en venta por 34 con 95 dólares yo podía comprarme un equipo por sólo 4 95 más de lo que me costaría alquilarlo me explicó que ese era el motivo por el que habían dejado de alquilar no me parecería razonable mi respuesta que volvió a ser a ser afirmativa llevan de adquisición de un equipo y cuando fui al local a retirarlo le compré varios elementos más y desde entonces he seguido siendo cliente de ahí sócrates el tabano de atenas fue uno de los más grandes filósofos que haya habido hizo algo que sólo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano y ahora 24 siglos después de su muerte se lo honra como uno de nuestros hombres más hábiles para persuadir a los demás sus métodos decía los demás que se equivocaban o no era demasiado sagaz para eso toda su técnica llamada ahora método socrático se basaba en obtener una respuesta de sí sí hacía preguntas con las cuales tenía que convenir su interlocutor seguía ganando una afirmación tras otra hasta que tiene una cantidad de sí es a su favor seguía preguntando hasta que por fin casi sin darse cuenta su adversario se veía llegando a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado enérgicamente la próxima vez que deseamos decir a alguien que se equivoca recordemos al viejo sócrates y hagamos una pregunta amable una pregunta que produzca la respuesta sí sí los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental quien pisa con suavidad va lejos estos chinos tan cultos han pasado cinco mil años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perspicacia quien pisa con suavidad va lejos la regla que hemos aprendido en este audio es consiga que la otra persona diga sí sí inmediatamente con ello usted logrará su propósito si te gustó este audio dale click en me gusta compártelo y no olvides suscribirte te habla alejandro paez te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y y y y y y y